¿Cómo te gusta esto? ¿Con qué? Tal vez es con lo visual destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierro entre tus pasos Tu sexto sentido que un sueño conmigo Sé que pronto estaremos unido Es mirada otra vez que a mí me comien Sé que pronto estaremos unido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil letras Te envío pociones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando descubrimos se vuelve la escala Así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Porque mi corazón está colgando en tus manos Sentimiento Sentimiento ¡Suscríbete!